Todo comenzó cuando nos miramos Hubo una química especial Nos tomamos de la mano, dialogamos Y desde ese momento Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Serán tu mirada, serán tus besos Que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Serán tu mirada que me cautiva Y me hace delirar Esto que siento es tan puro Que en un solo minuto En ti dejo de pensar Cierro los ojos y ahí estás Y cada día al despertar Esto que siento es tan duro Que cada día que pasa Yo me enamoro más y más De este sueño no quiero despertar Se me cae el luma encima Si te vas Lo entrego todo por ti Lo entrego todo por ti Y tú me adiós como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti Lo entrego todo por ti Y tú me adiós como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Serán tus miradas, serán tus besos Que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva Y mi estabilidad Tú me llenas del vacío Tú eres todo mío Tú eres mi razón de existir Tú eres mi paro en la distancia No me mordo de infancia Sin ti yo no puedo vivir Eres a quien quieran las noches soñándote Levantarme en la mañana abrazándote Quiero pasar el resto de la vida amándote Sin ti yo no puedo vivir Lo entrego todo por ti Todo y todo por ti Y tú me adiós como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti Todo y todo por ti Y tú me adiós como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos Que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva Y me hace delirar Todo comenzó cuando nos miramos De una química especial Nos tomamos en la mano Y lo vamos a seguir Desde ese momento ¡Gol! Latino Tasha Y tú entiasmo Durante Cristo Deonite ¡Gol! Deonite Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!